han habido cambios en el taller muy buenas a todos bienvenidos al canal un día más hoy te presentamos nuestro renovado taller el sitio donde grabamos y hacemos nuestros proyectos con una estética renovada con algunas herramientas nuevas y con bastante más de orden pretendemos hacer una zona de trabajo más atractiva y funcional y así satisfacer nuestras necesidades realmente aún no está terminado por decir algo tenemos lo suficiente para poder trabajar en él más despacito iremos incluyendo más complementos y más mejoras pero antes volvamos para atrás para ver el proceso realizado hasta el momento antes de lavar la cara y poner orden entre estas tres paredes por falta de tiempo y al tener más cosas se nos había ido la mano con el orden en este taller después de dar revueltas a la cabeza y aprovechando unos días de vacaciones decidimos darle un nuevo aire eso sí quitándolo todo y empezando de cero si aún no lo estás suscríbete activa la campanilla dale al like y comparte en las redes gracias a tu apoyo nos ayudas a ir mejorando el día a día y y y y y y el primer paso es vaciar todo el taller así que manos a la obra aprovechamos la ocasión para hacer una primera selección de cosas que no vamos a utilizar para deshacernos de ellas la verdad que para reubicar todo esto tratamos un buen rato y y y y y y y y poco ya se empieza a ver más despejado. Así es más o menos como cuando empezó el canal, todo ordenadito. La instalación eléctrica la pondremos nueva, por lo que también la desmontamos. El banco de trabajo lo desmontaremos y lo reciclaremos, ya que haremos unos nuevos bancos más funcionales. Esta estantería la quitamos de ahí, porque la reubicaremos en otro lateral del taller. Aprovecharemos para hacer una selección de cosas para tirar y la ordenaremos de nuevo. Por fin conseguimos vaciarlo completamente. Retiramos la estantería y empezamos a tapar todos los agujeros para poder pintar nuestro taller. Suscríbete. Una vez tenemos los agujeros tapados y seca la masilla, es hora de empezar a pintar. Hemos elegido un gris medio para darle otro aire, pero no perder claridad en el espacio de trabajo. Empezamos recortando las esquinas con la brocha y después pintamos la pared con el rodillo. Hemos diluido un 5% en agua, así que con una capa no será suficiente. ¡Gracias! 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 Una vez pintado retiramos las cintas de protección y damos un buen fregado al suelo. Y ya tenemos nuestro taller para empezar de cero. Antes de dar por finalizado el trabajo de hoy, colocaremos esta estantería en su lugar. Junto con este otro mueble que lo conservaremos en su sitio original. Por hoy ha sido una buena paliza la que nos hemos dado. Eso sí, contentos con el resultado. En el próximo vídeo empezaremos el montaje de la instalación eléctrica y los nuevos bancos de trabajo, base de toda la estructura del taller. Ah, y casi todo con materiales reciclados. No te lo pierdas que te va a encantar. Y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete si aún no lo estás. Con grandes descuentos. Atención, atención. Módulo, descalzadora y nuestra gran especialidad en discotecas. Ha llegado a esta localidad el camión del tapicero. ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Gracias! Gracias.